Módulo académico de aprendizaje análisis económico del proyecto El desarrollo es una condición humana que comprende diferentes aspectos que conlleva a una transformación en lo económico, social, político, cultural y ambiental entre otras y afecta diferentes instituciones vigentes en una sociedad Tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas y ampliar sus posibilidades por lo tanto el desarrollo está directamente relacionado con el concepto de progreso económico De acuerdo con lo anterior, el desarrollo económico se puede definir como la capacidad que tienen los países o regiones para crear riqueza a fin de mantener la prosperidad, el progreso y el bienestar económico y social de sus habitantes A través de este módulo usted aprenderá sobre las teorías de los diferentes enfoques y modelos de desarrollo que existen a nivel global, reconocerá las políticas públicas de desarrollo e identificará las diferentes variables macroeconómicas a nivel nacional Dichos aprendizajes fortalecerán la formulación y ejecución de los proyectos de inversión pública dado que los modelos de desarrollo y las variables de análisis económico están articuladas con las políticas públicas de un país a través de los planes de desarrollo a nivel nacional, regional y local Lo anteriormente expuesto será estudiado a partir del abordaje de dos unidades didácticas La primera enfocada al análisis de los diferentes enfoques de desarrollo económico y la segunda referida al análisis de las variables macroeconómicas El estudio de estas unidades didácticas le permitirá aprender de manera progresiva los elementos que influyen de forma determinante en la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública ¡Gracias! 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 ¡Gracias!